Estamos de vuelta en la mañana con nuestro segmento Grandes Hábitos y nos acompaña Amilcar Gotti, él es escritor y viene a hablarnos del lanzamiento de su nuevo libro Rasgando el Velo de la Marca. Buenos días y bienvenido a En la Mañana, Amilcar. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, Yami, Daniel, obviamente están en su programa y muy contentos con la Feria del Libro y este nuevo libro que estoy presentando. Bueno, te mencionaba por acá también que rápido pasa el tiempo, que tuvimos aquí hace un año presentando uno de los libros anteriores, pero hoy hay que hablar de este importante libro. Cuéntanos un poco de qué se trata esa trama, de qué habla ese libro. Claro que sí. Bueno, Rasgando el Velo de la Marca es mi tercera novela que va a presentar en la Feria del Libro. Sigo con la temática de dos miembros de la Orden Mazónica que tienen que buscar pistas en la ciudad de Panamá, solo que en este caso tienen que ir no solamente a Panamá, sino a Colonia Chiriquí. Y tiene que ver con un grado dentro de la Orden que se llama el grado de la Marca, ¿no? Y ellos al buscar estas pistas tienen que ir a sitios que solían ser templos mazónicos. Por ejemplo, en este libro yo menciono templos que están abandonados en Catún, algunos templos que están en Colón, abandonados uno inclusive muy cerca, Mr. Hermosa. Pero hay algo muy particular en esta novela, a diferencia de las anteriores, que está un poquito más, entra el tema simbólico, esotérico de la Orden, ¿no? Que muchos de los lectores me decían, oye, y esa parte esotérica. Y bueno, el tercero es esa oportunidad porque hablo de una figura también muy enigmática que es Pedro Arias Dávila, ¿no? Muchos de nosotros conocemos a Pedro Arias porque fue el fundador de Panamá, pues Panamá la Vieja, etcétera. Sin embargo, viene de una descendencia judíoconversa, su abuelo. Se llamaba Diego Arias Dávila, él era un judío converso que su nombre realmente era Isaac Abenajar. Él era el tesorero del rey Enrique IV. Y pues hay mucho misticismo en cuanto a todos estos colonizadores que llegaron en el siglo XVI. Inclusive creo que Felipe Gutiérrez se llamaba, fue el segundo gobernador del Ducado de Beragua. También era judío converso. Y hay mucho misticismo sobre este tema. Lo que ahorita conocemos como la cábala realmente no surgió en el Medio Oriente, surgió realmente en España, en la península ibérica, lo que se llama Sefarad, ¿no? Entonces hay mucha similitud entre lo que es el misticismo judío de la cábala y la orden mazónica. Y por ahí voy hilando, trazando esta historia, ¿no? Que es la tercera. Amilcar, yo te escucho y para mí primero resulta una admiración, un logro estar aquí precisamente entrevistándote, porque precisamente de un año de precisamente la presentación que tuviste del secreto del acta a precisamente los secretos del acta a esta nueva novela, si te quisiera preguntar, como lector, pero sobre todo como escritor en tu punto, ¿cuál ha sido esa principal evolución como escritor que has tenido desde este punto de partida a llegar a precisamente esta nueva novela? Excelente, Daniel, muchas gracias. Mira, la primera novela la hice con un proyecto muy personal, sin embargo, los lectores me alimentaron con tanta información y con tantas preguntas que eso me motivó a hacer los siguientes libros. Inclusive muchos de ellos me enviaban imágenes y fotos de sus parientes, me decían, mira, mi abuelo pertenecía a esta orden, mira, cerca de mi casa hay un templo abandonado. Y me di cuenta que había tanta historia que no podía quedarme en un solo libro, y por medio de la novela, a pesar de que es ficción, yo doy era conocer esta historia. Entonces realmente la evolución es que gracias a los lectores, es la razón por la cual he hecho estos siguientes libros, por la información que me han dado, y me he dado cuenta que hay una historia que no se ha contado, ya que en Panamá no solamente está la orden amazónica, han existido más de 30 grupos fraternales, ya se vamos pasando y vemos un edificio y no sabemos que era un templo, etc. y tiene mucho que ver con nuestra propia identidad como país. ¿Y por qué crees que ha costado tanto? Tú dices, es algo que ha costado contar aquí en Panamá, ¿por qué ha costado contar? Mira, es interesante, en una época, en la década de los 20, si vas a la librería biblioteca, pero en Roberto F. Chiari, tú puedes encontrar hasta directorios telefónicos donde abiertamente decían que era amazón, que elogia, era muy abierto, casi todo el mundo estaba en una orden. Pero yo pienso que a medida que pasó el tiempo y entraron ciertas religiones un poco con ciertos prejuicios, etc., entonces se fue de repente volviendo un poco más discreto esto, por un lado hay mucho prejuicio, segundo, al inicio ellos pertenecían a estos grupos porque no existía un seguro social, entonces entraron a estos grupos porque eran como cooperativos y se apoyaban entre ellos. Entonces ya medio que pasó el tiempo, de alguna forma perdió un poco el protagonismo. Sin embargo, en una época fue súper, súper influente, inclusive hay un libro que se llama Mason Sandy Panamá Canal, cuando se abrió el canal de Panamá casi la mayoría eran mazones, pero yo pienso que es un poquito el tabú, el desconocimiento y esta información independientemente de lo que cada uno cree es parte de nuestra historia y hay que contarla. Y ahora que dices que es parte de nuestra historia, Amílcar, pues esto le da como un sello muy personal a tus libros porque siempre estás como hablando de esa mística, hablando de los mazones, cómo ha sido el recibimiento de tus lectores porque sí sabemos que de alguna u otra forma los libros de historia dicen una cosa pero tú estás contando y estás relatando desde otra perspectiva. ¿Cómo ha sido esa aceptación de tus lectores? Muy buena pregunta. Mira, muchos de mis lectores son miembros de la orden mazónica. Ellos sienten que de alguna forma estos libros da un poquito de luz y brinda un poco de luz a la orden que ahí precisamente hay mucho desconocimiento y por medio de las novelas inclusive doy a conocer información que ellos mismos desconocen, que yo desconocía también. Así que en general ha sido muy bien aceptada la novela. La mayor cantidad de mis lectores, para esa mentira, son mujeres, fundamas y tienen muchas preguntas porque obviamente es un grupo que es de caballeros, que pasa adentro, etc. Entonces tienen muchas dudas. Y la información de alguna forma ha sido, como he dicho, bien recibido, pero más que todo la connotación, la parte histórica, que hay mucho desconocimiento. Y por medio del libro, no solamente del libro, sino que yo trato de colocar imágenes, fotos, mapas y códigos QR. Que sea bien ilustrativo. Exacto. Porque yo lo que quiero es que sea una experiencia, que cuando lo leas, el lector no solamente está leyendo una historia, sino que es como si fuera el protagonista. Así como el protagonista va descubriendo cosas, el lector dice, oye, yo no sabía esto. Es más, cierran el libro, salen y siguen descubriendo porque el edificio está cerca, está aquí mismo. Entonces es básicamente lo que trato de hacer también. En cuanto a la parte técnica, ¿cuánto tiempo te tomó escribir este tercer libro? Bueno, me tomó como unos seis meses. Pienso que tengo la fortuna de que cuando yo tengo la historia, ya que me hace clic, el tema es sentarme y sacarla. Y luego lo que me queda por fuera es buscar la información, tener el recurso, buscar a las personas para poder tener acceso a ciertos lugares, porque hay cosas que yo no tengo acceso. Entonces, como usted bien sabe, es un proceso de investigación, a veces están, a veces no están. Entonces eso sí me tomó un poco más de tiempo, pero escribirlo en sí me tomó como unos seis meses. Amilcar, saber que esta novela o todas sus presentaciones también, y lo digo porque cuando yo estuve en la Feria Libre el año pasado, era prácticamente un género dentro de varios que estaban en la misma agrupación. ¿Me puedes saber equivocando en el nombre Sociedad de Escritores de Panamá? Ajá, yo estaba en escritores independientes en esa época. Exactamente, y sí, hay un montón de grupos en la camada de escritores independientes, nuevos panameños e incluso internacionales, exacto. ¿Y cómo ha sido tu relación precisamente con tu casa editorial en ese sentido? ¿Te has sentido respaldado precisamente por la Sociedad de Escritores? ¿Cómo va también tu relación con otros colegas que también andan en el proceso de exhibir literatura panameña y de ficción? Porque bueno, nos fijamos siempre en términos históricos, en términos... Pero sí quisiera que nos contaras precisamente cómo ves precisamente tu participación en medio de esta nueva etapa. Hace poco también tuvimos a Rolando Santamaría, hemos tenido varios autores. Pero sí quisiera saber precisamente cómo ves el panorama para ti y para los demás colegas que les interesa el mundo de la escritura en Panamá. Mira, yo pienso que para cada persona es distinto. Yo sí, yo para hacer todo esto soy full independiente en el sentido de que he tenido conversaciones con algunas casas, sin embargo, el tema que toco, a veces, ustedes por ejemplo me dan un espacio, pero no todos me dan el espacio. Es un tema que quizás hay cierto recelo con él, hay editoriales que tienen una línea editorial. Yo hablo de temas muy polémicos. Entonces sí me ha costado un poco que me brinden el espacio. Yo todo esto lo hago de forma independiente, lo hago por medio de Amazon, inclusive las impresiones. Y depende del tema. Hay temas que quizás son más mainstream, que de repente tienen mejor acogida porque es lo que se está tocando. Y yo vengo de un sitio totalmente, pienso yo por el tema, creo que es único, nadie ve estos temas. Además, entonces al inicio ha sido un poco como de sorpresa, rechazo, como qué está pasando. Sin embargo, gracias a Dios, cuando tengo actividades con otros escritores, mis libros son uno de los que más llaman la atención y más se venden. O sea que independientemente de eso, al final el apoyo que tengo es del público y de los lectores, porque definitivamente es algo que llama la atención y gusta mucho. Y eso es lo que me ha ayudado realmente, principalmente eso. Bueno, y mañana arranca la Feria del Libro, vas a estar Amilcar Gotti, escritor panameño, tú y además muchísimos escritores más, tantos nacionales como internacionales, participando de esta gran actividad que se da en nuestro país todos los años. Cuéntanos un poco acerca de la presentación que vas a hacer, qué día, a qué hora, para aquellas personas que están interesadas también estar presentes en ese lanzamiento oficial del libro Rasgando el Velo de la Marca. Muchas gracias, Amilcar. Sí, efectivamente, el lanzamiento del libro va a ser el día sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde en el Salón Bejuco Chocóe. Voy a hacer una presentación no solamente del libro, sino de todos los temas que he abordado en mis 3 novelas. Así que si le llaman la atención estos temas y están en la Feria del Libro, pues son más que bienvenidos. Al final voy a tener mis libros en venta a un precio muy especial. Inclusive, si llevan los 3 libros, lo voy a tener en 40, que es mucho más económico que los que están en heredas, porque al final lo que quiero es que me lean. Es la satisfacción más grande que tengo es que me lean y tener ese contacto con los lectores. Adicional, en la Feria del Libro voy a estar en el stand del Hombre de la Mancha el día domingo a las 1 de la tarde, el de CERTV el día viernes a las 5, en Nuevas Voces voy a estar el día miércoles de las 3 de la tarde, el día sábado a las 9, y en el stand número 5, que es el stand de escritores libres, junto a otros excelentes escritores, siempre van a estar mis libros, tanto en español como en inglés, en ese stand todos los días de la Feria. Una agenda bastante apretada. Una agenda presidencial. Sí, así es, hay que activarse. Lo importante es que también asistan todos esos lectores y aprovechen, tengan la oportunidad de que le puedan autografiar también su libro. Si tuviéramos la oportunidad en cámara y a un grupo de personas, yo sé que pueden quedarse, pero ¿a quién le darías las gracias por este momento tan dulce, literario para ti? Bueno, definitivamente la persona principal sería mi madre, que es la persona por la cual estoy aquí y que me ha apoyado siempre al 100%, y a mi esposa que ha tenido que aguantarse todo este ritmo, y mis hijos Sebastián y Sabrina, y todos los lectores que me han apoyado definitivamente. Es un cúmulo de personas que siempre han apoyado, sin embargo, quedan muchas más personas por fuera. Bueno, Amilcar, has dicho a los lectores, yo también te doy las gracias, y aquí en cámara, aproveche, muy buena referencia a todo lo que se lee acá, y apoye de verdad a todos los escritores, pero especialmente aquí que ya está, apoya a Amilcar. Así que precisamente, Amilcar, muchísimas gracias por esta oportunidad de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Amilcar, por acompañarnos, y éxitos también en la Feria del Libro. Gracias.